Amigos, ha llegado el momento. Estamos a tan solo horas de una edición más. WrestleMania 39, allá desde el Sofai Stadium de Los Ángeles, California. Gran ambiente, tremendo evento, vuelven leyendas, hay peleas que todo mundo viene esperando desde hace tiempo. Vaya, vaya, un evento de aquellos de locura. Y vamos a repasar, porque ya se filtró la parte 1, lo que será este sábado. Y ahí va la cartelera con las predicciones para WrestleMania 39. El evento estelar por el título de los Estados Unidos, Austin Theory campeón contra John Cena, quien va a ser el retador, el veterano John Cena. Un duelo bien interesante, porque a ver, recordemos que en WrestleMania 20, hace 19 años, allá en el Madison Square Garden, John Cena venció al Big Show por el título de los Estados Unidos en una pelea con la que abrió la cartelera. Hoy irá por ese mismo título, pero para el evento estelar de la noche. 19 años después, John Cena podrá hacerse otra vez del título de los Estados Unidos. Vamos a verlo, pero la vuelta de John Cena es de lo más importante este sábado, algo muy mediático. Y ahí lo tendremos en el evento estelar. Para el coestelar, primer título por combate femenil, Charlotte Flair contra Rhea Ripley, quien ganó el Royal Rumble. Aquí me parece bien importante, porque a ver, lo de Rhea Ripley, al ganar el Royal Rumble, y quien en el pasado ya fue derrotada por Charlotte Flair, tiene la oportunidad de oro para desquitarse y parece que hoy lo puede hacer. Un duelo también hay muy, pero muy atractivo, es el del título en parejas. Los susos contra Sami Zayn y Kevin Owens, quienes en los últimos meses agarraron mucha fuerza, porque a ver, Sami Zayn se le reveló allá a Roman Reigns y compañía, y ahora harán dupla para ver si pueden vencer a los susos, una dupla que ha dominado la WWE en los últimos tiempos. Aquí me parece que es favorito Sami Zayn y Kevin Owens, y pueden tener una gran noche ahí en el Sofaya Stadium y coronarse como campeones en parejas. Para otro combate, a ver, hay que hablar, lo de femenil, pero con leyendas. Lita Trish Stratus, quien tienen títulos ahí en parejas, bueno, los acompañará en esta ocasión Becky Lynch para enfrentar a Damage. Algo bien atractivo también, por lo que significa esta parte nostálgica, ¿no? De regresar en esos tiempos, 20 años y demás, y ver de nueva cuenta a una Lita, a Trish Stratus y a una figura andante como Becky Lynch. Creo que es bien interesante este combate y no hay que perdérselo. También, a ver, el del Morbo, ¿eh? Este es, vaya chusco, hay que decirlo. Seth Rollins, un peleador total, un hombre que lleva 10 años ha sido las cosas bien dentro de la WWE, contra, bueno, un youtuber de moda, de esos hombres de hoy. Logan Paul, quien ya peleó en boxeo, ¿no? Contra Floyd Mayweather y quien, su hermano Jake Paul, ya es hasta boxeador profesional. Esto es de Morbo. Logan Paul se lo ha traído de hijo a Seth Rollins en las últimas semanas, pero hoy creo que, ante miles de personas, Seth Rollins lo pondrá en su lugar. Y algo similar va a pasar con la siguiente pelea, porque, a ver, Rey Mysterio ayer fue inducido al salón de la fama de la WWE. Una noticia grande para México, enorme para Rey Mysterio. Qué carrera tan destacada ha tenido ahí en la WWE, porque lejos de todo lo que ha hecho, que fue hasta campeón mundial de peso completo y demás, cuántos años se ha mantenido Rey Mysterio en la empresa máxima de la industria. Y ahora va a pelear contra su hijo Dominic, quien en los últimos meses se le ha revelado, le ha hecho de todo, le ha pegado, lo ha traicionado. Y Rey Mysterio no quería hacer nada, lo provocó en las últimas semanas Dominic, le pegó y ya aceptó enfrentarlo en WrestleMania. Y creo que puede humillar a su hijo en el escenario más grande del deporte. Y en un combate que bien puede abrir la función, bueno, pelea en tercias Ron Strowman y Ricochet contra The Street Profits, contra Alpha Academy y contra The Viking Riders. Yo creo que aquí, a ver, hay que decirlo, Ron Strowman y Ricochet deben de salir con la mano en alto. Esta va a ser la actividad WrestleMania 39, ojo, parte 1, este sábado desde el Sofaya Stadium. Para seguirlo, a ver, tiene que ser o WWE Network, en Estados Unidos Peacock, Force Force Premium, es las únicas horas en las que se puede seguir de forma legal. Pero, ojo, también ahí para los horarios, 5 de la tarde, hora de México, sería lo que viene siendo el kick-off. Y 7 de la noche, arrancamos ya con WrestleMania 39. Déjenos saber en los comentarios con quién van. Ahí está, pero la nota, John Cena. Yo creo que hoy estamos listos para verlo de nueva cuenta con un título. ¡Gracias!